¡Es hoy! ¡Es hoy! Secretos de los Famosos La ex de Mijares, Lucero, publica foto junto a Lucerito y José Manuel y se viraliza. Hace apenas unos días, la expareja formada por Mijares y Lucero dieron un concierto privado en homenaje al Canelo Álvarez, donde cantaron sus exitosos temas. Ha pasado la Navidad y muchos de nosotros y varios famosos nos encontramos nostálgicos, tal es el caso de la cantante y actriz Lucero, que hace unos días publicó en sus historias de Instagram una foto donde se encontraba con sus dos pequeños hijos, Lucerito y José Manuel, pero lo que llamó la atención de sus fans fue que Lucerito y José Manuel lucían pequeños. José Manuel portaba un suéter a rayas en color azul y negro, con un pantalón de mezclilla, y Lucerito Mijares vestía una blusa rosa con estampados además de un pantalón amarillo. Los dos pequeños se veían felices al lado de su mami la cantante y actriz Lucero. Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados por 14 años y son los orgullosos padres de dos hijos, José Manuel de 19 años y Lucerito de 16. Desde hace unos meses, el nombre de Lucerito Mijares Ogaza, la hija menor de la expareja, ha venido tomando fuerza en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues ha sorprendido a todos con su atuendo, su espectacular voz y sobre todo su carisma. También ha llamado la atención la identidad del hijo mayor de los cantantes, quien a diferencia de su hermana Lucerito, se ha mantenido discreto y alejado de los reflectores. A pesar de haberse separado en el 2011, los cantantes llevan una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Y es que por años la cantante Lucero mantuvo a sus dos hijos alejados del ojo público, pero recientemente su hija menor, Lucerito, empezó a acaparar los reflectores con su espectacular voz. Y es que la hija menor de la expareja, Lucerito Mijares, se ha ganado el cariño de los seguidores de sus padres al demostrar que heredó de ellos un talento para el canto. En las redes sociales de sus famosos padres hay fotos y videos de Lucerito demostrando su talento, el cual ha dejado impresionados a sus fans. Y es que muchos nos preguntamos cuándo Lucerito se lanzará oficialmente como cantante, ya que la joven ha cantado a dueto con sus padres, pero en solitario todavía no. Y es que recordemos que a mediados de febrero la jovencita abrió su perfil de Instagram y desde entonces acumula miles y miles de fans como Lucerito Mijares oficial. ¿Y a ti qué te pareció la foto que publicó Lucero? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.